Últimamente, obligadamente tengo que tomar la escalera porque el asesor no está funcionando y hoy día no tuve agua caliente, lo cual me hace pensar que este edificio se está cayendo a pedazos. El otro día les contaba sobre los elementos que necesitan tener las personas para lograr una empresa. Y uno de ellos era el trabajo duro, el músculo, el otro era la honestidad consigo mismo, que hay mucha gente que se sobrevalora, por otro lado está la gente que se subvalora. Y resulta que este edificio cognitivo tiene un nombre que se llama el efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sabemos, más creemos saber, porque justamente las habilidades que uno debe tener para hacer las cosas bien son las mismas habilidades que nos permiten analizar si la estamos haciendo bien o no. no tienen la capacidad de analizarse. En verdad no lo pueden ver, en verdad no lo pueden concebir, porque no tienen la herramienta para hacerlo. También funciona al revés. Entre más uno va conociendo, uno más conoce pequeños detalles que le hacen ver que hay mucho más por conocer. Entonces eso te hace sentir más pequeño, te hace sentir menos hábil. Es rígido, es rígido. Y esto se me vino a la cabeza por un capítulo de How to Make Your Mother, que es como una fuente inagotable de conocimiento, donde el protagonista está en el bus y previo a esa escena hay una conversación donde dice que en el bus siempre hay un loco, que nadie se quiere sentarse cerca de él. Entonces el protagonista decía, cuando no te das cuenta quién es el loco en el bus, es quién eres tú. El efecto Dunning-Kruger es eso. Me dejó loco, me dejó loco la... Y es como súper fuerte enfrentarse a eso, que hay gente que comete el error una y otra vez porque es incapaz de ver que está cometiendo un error. Y es... Y a mí no computo, así como que entro en cortocircuito. ¡Ah, me tengo que ir! Bueno, este vlog va a quedar hasta aquí nomás porque no les puedo contar, así que nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!